Detuvieron por breve tiempo las actividades docentes y laborales con el fin de reclamar el cese de los ataques contra Palestina. En las últimas 24 horas, la ofensiva militar israelí cobró la vida de 239 personas, en su mayoría niños, según reportan los medios oficiales de ese país. Al tanto de las noticias, Yousef mantiene actualizado a los sinfuegueros más cercanos a él en esta difícil etapa. En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el primer secretario de la UJC en la provincia, Jordan González Bell, expresó el respaldo de los jóvenes porque impere la paz en medio de las circunstancias por las que atraviesa esa región. Los jóvenes nos sumamos a este llamado de paz, de amor, de libertad hacia el pueblo palestino y sin duda también respaldamos esa solidaridad que desde nuestra revolución siempre se ha caracterizado de apoyar a los pueblos que sufren. Así que Cuba está con Palestina. Creo que es muy importante que la juventud conozca, se solidarice e interactúe con lo que está ocurriendo hoy en el pueblo de Palestina, principalmente porque en un momento determinado pudiera ser alguna situación parecida para nuestro pueblo. O sea, con el referente de todo lo que está relacionado con la agresión que sufre nuestro país, y lógicamente es algo bien importante sentir junto al pueblo de Palestina todo el sufrimiento por el que están atravesando. Aquí conocieron que uno de los más recientes ataques se produjo en el campo de refugiados de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza. Otro golpe contra el pueblo palestino con el que estos jóvenes y pioneros se solidarizan desde Cienfuegos. Mayelin del Sol, Noti Sur.